Se propone al Pleno de este Ayuntamiento, para su aprobación, la creación de una ordenanza reguladora de la tasa con la emisión de documentos de empadronamiento, certificados y volantes, en los términos siguientes. La cuota tributaria será de 5 euros para los certificados y de 3 euros para los volantes. Por su parte, tanto Izquierda Unidad como Partido Socialista se mostraron contrarios a la aprobación de la tasa. Hoy, en la época de Internet, en la época en la que lo digital prima, cuando todas las Administraciones están conectadas o debieran estarlo, no parece lógico que un ciudadano o una ciudadana, un vecino o una vecina de Terremolinos, tenga que pagar 5 euros por un certificado de empadronamiento, cuando son datos que están a disposición o pueden estarlo de cualquier Administración. Sería conveniente plantear otras soluciones alternativas que no derivasen en un impacto impositivo, en este caso, a través de la tasa en estos ciudadanos que tienen rentas bajas principalmente. Supondría plantear el uso de la Administración electrónica, como así lo hemos manifestado en otra ocasión, Administración electrónica que están utilizando otros ayuntamientos, como es el de Málaga, que no cobran por este servicio y que permitiría una verdadera oportunidad para avanzar en la reducción de costes y de tiempos. En este sentido, además de la agilidad, la eficiencia que permite este servicio supone principalmente un ahorro importante de papel, de gastos postales, de transporte, etcétera. Pensamos que antes que tomar esta medida, medida que no aplica en otros municipios de nuestro entorno, como el de Benalmádena o Málaga, deberíamos agotar este tipo de procedimientos que la tecnología nos permite y evitar este tipo de tasas impositivas. El alcalde, Pedro Fernández Montes, se encargó de contestar a los partidos de la oposición. Debo aclarar que lo que hoy pretendemos cobrar aquí no es nada nuevo, porque ya son muchos los municipios que están cobrando las tasas por certificados y volantes de empadronamiento. Y no podemos olvidar el informe de intervención, que incluso lo que se pretende cobrar es deficitario. Esos municipios limítrofes a los que se ha hecho alusión, pues cobran, en algunos casos, de seis a un euro. Pero seguro que a lo mejor van a tener que rectificarlo. Nosotros hasta ahora no cobrábamos. Se da la circunstancia que el 80% aproximadamente de los peticionarios son inmigrantes. Y se da la circunstancia de que la Junta de Andalucía ha rebajado los fondos que transmitía para que pudiésemos atender a los inmigrantes hasta el punto de que para el año 2010 asignó 90.000 euros, para el 2009, el año pasado lo redujo a 60 y para este año lo ha reducido hasta 23.000 euros. Es decir, ha rebajado un 75% las aportaciones para atender a los inmigrantes. Y, evidentemente, ya el ayuntamiento dijo que esto no daba ni para un solo empleado para atender a los inmigrantes, cuando habíamos tenido hasta tres personas atendiendo a los inmigrantes. Esto no es nada nuevo. Es la misma táctica que viene empleando la Junta de Andalucía con todos los ayuntamientos desde hace muchísimos años. Crea una prestación social. Se la endosa, es la palabra, a los ayuntamientos. Y después le va retirando los fondos. Para muestra, las prestaciones sociales. Estoy hablando para comidas, recibos de luz, recibos de agua, basura, ayudas para discapacitados y recién nacidos y toda clase de emergencias sociales. Empezaron financiando con un 66% en los convenios primeros. Y, en estos momentos, la financiación para atenciones sociales no llega al 5%. Repito, crean la necesidad, crean las prestaciones y después se las dejan a los pobres ayuntamientos. Y cuando digo pobres, pobres de recursos. Porque incluso los recursos para los ayuntamientos procedentes del Fondo de Cooperación Nacional, de la conocida PIE, se nos ha rebajado del 65% al 49% y esos 16 puntos se lo han transferido a las comunidades autónomas, de los cuales 16 puntos ni siquiera nos hacen pasar un 4%. Se están quedando con ellos, además. Esto lo tiene que saber todo el mundo. Por eso, tengo que decir que estamos cansados de competencias impropias. Y, además, estamos convencidos de que, con esta medida, también las personas que van a necesitar un certificado de empadronamiento o un VALE, van a ser también más cautas a la hora de pedir. Y esto ya se sabe que, cuando todo es gratuito, se pide a veces… Hay personas que piden un certificado tres y cuatro veces al año. Y no se solucionan cinco minutos. Hay que buscar muchos más datos y hay que tener muchos más datos para poderlos facilitar. Y ahí basta venir aquí al ayuntamiento para ver las colas que tenemos delante de Padrón. Por lo tanto, a la vista de cómo resulte este año, estoy convencido de que va a ser deficitario todavía la atención a los inmigrantes que tenemos en Torremolinos. Y ya lo dijimos, cuando la capacidad de atenderlos, que no es competencia de este ayuntamiento, sea insuficiente, simplemente diremos lo que ya dijimos en su día. Vaya usted a la Junta de Andalucía a que la atiendan, porque son los que tienen las competencias y los fondos para atenderle. Y esa es la dialéctica que tenemos. Tengo que decir una cosa, que es algo que tiene que cambiar. Y políticamente pienso que eso puede cambiar con el cambio. La tasa quedó finalmente aprobada con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Popular y en contra de la oposición. En otro orden de cosas, el Pleno rechazó las alegaciones presentadas por la Izquierda Unida a las ordenanzas reguladoras de la tasa por recogida de basura, la del servicio de saneamiento y la tasa del agua, con lo que éstas han quedado definitivamente aprobadas.